La conquista Y sé que hablas de mí, no me preocupo Porque seguramente aún me recuerdas Todo podrás olvidar de mi cariño Pero recuerda bien que eres paloma herida Todo podrás olvidar de mi cariño Pero recuerda bien que eres paloma herida Nunca podrás encontrar lo que has perdido Las plumas encantadoras que eran tu abrigo Nunca podrás encontrar lo que has perdido Las plumas encantadoras que eran tu abrigo Todo desplomadita no hallarás conmigo Aunque lo quieras formar, será destruido Todo desplomadita no hallarás conmigo Aunque lo quieras formar, será destruido El sonorillo, un saludo especial para Alex Neira Jaramillo El futuro ingeniero del pueblo ¡Eso! Dice que hablas de mí, no me preocupo Porque seguramente aún me preocupo Todo podrás olvidar de mi cariño Pero recuerda bien que eres paloma herida Todo podrás olvidar de mi cariño Pero recuerda bien que eres paloma herida Nunca podrás encontrar lo que has perdido Las plumas encantadoras que eran tu abrigo Nunca podrás encontrar lo que has perdido Las plumas encantadoras que eran tu abrigo Todo desplomadita no hallarás conmigo Aunque lo quieras formar, será destruido Aunque lo quieras formar, será destruido Todo desplomadita no hallarás conmigo Aunque lo quieras formar, será destruido Podrás volar, podrás volar Por donde sea recorrerás Ansiosamente tú buscarás Solo desprecio se encontrarás Podrás volar, podrás volar Por donde sea recorrerás Ansiosamente tú buscarás Solo desprecio se encontrarás Podrás volar, podrás volar Por donde sea recorrerás Ansiosamente tú buscarás Solo desprecio se encontrarás Podrás volar, podrás volar Por donde sea recorrerás Por donde sea recorrerás Ansiosamente tú buscarás Solo desprecio se encontrarás Y en FIURA, AJC Studio y Producciones